José, todos nos acompañamos la suerte por el segundo universo a Aime, a protagonista del libro Mamá, quiero ser Ziggy Starrer, a gaseñita consejo, la consejería del paciente Orelso. Con ese sincero acto queremos alzar a voz por los derechos diferencias, a ser como cada un que ir a ser, a mirar a nosotros en prejuicios, porque todos llevamos dentro un chisco de ese hombre das estrellas que mira o mundo crendo que merece a pena conhecernos e respetar los asuntos a los otros tales como son. Queremos agradecer a Abraham Caribe, un artista fora do circuito convencional, que nos permitiste visitar o seu espazo de arte e compartir con nos as súas obras sobre David Fowell e algumas das súas experiencias. E como reconciliamento a todos os sigues tantas, que estos piden un espacio para ser en el mesmo... There's a star man, waiting in the sky, he likes to come on with us, but he dreams he's no one man. There's a star man, waiting in the sky, his brothers know to know it, cause he knows it's over by, he told me, Let death is true,ức that's true to name his brothers know to you, but let's all these children will be. La 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 la, la 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 la. There's a star man, waiting in the sky... ¡Gracias!